¿Cuáles son los elementos comunes que hemos estado repasando durante toda la jornada? No voy a poder, ni lo pretendo, resumirlo. Podría compartir, seguro que todos y todas hemos ido tomando nuestras propias notas, y es realmente difícil. Por suerte, todo lo que ha ocurrido hoy aquí queda grabado. Por lo tanto, en algún momento podemos volver a la página web de Macunde para recuperarlo con detalle y chequear también las notas que hemos ido tomando. De cualquier manera, y aunque no persigue en ningún caso ser un resumen, sí que me gustaría destacar algunas de las líneas que yo al menos he ido poniendo con subrayador, por si os sirve a la hora de esquematizar también vuestra propia recogida. Hemos estado identificando algunas cuestiones que a mí me parece que estaban presentes en todas las intervenciones. En primer lugar, la diversidad. Cuando hablamos de mujeres mayores, no estamos hablando de un colectivo, estamos hablando de individualidades que forman un gran número de personas. Por supuesto que con rasgos comunes, como nos decía Mónica, por supuesto también con factores de riesgo que en cuanto a las violencias actúan, podemos decir que de manera generalizada, desde luego al menos en unas de las comunidades, no en todas las comunidades, ¿verdad? Pero identificar todos estos rasgos es fundamental, pero teniendo siempre, siempre en mente que estamos hablando de personas con vivencias, con saberes, con experiencias o, como decía Ana, con poderes diferentes, que no se han desprendido de ellas por haber llegado a una edad concreta, que tienen ese poder que nos recordaba no solamente algunas de hacer leyes, pero también seguimos teniendo el poder de imaginar cómo queremos seguir siendo. Desde ese punto de vista, interpretar la intervención que tenemos que hacer con las mujeres que enfrentan situaciones de violencia, no en este mundo, sino junto con ellas, desde ese acompañamiento nos recordaba Jesús, aprendiendo a bailar, a respetar el espacio de cada una, los ritmos, también las culturas previas que hacen que algunos ritmos de intervención tengan o no tengan sentido. Acercarse, pero acercarse también hasta la piel sin intermediación, intentando romper esas fronteras que a veces nos sitúan como profesionales de la intervención en lugares más asépticos, más científicos, y nos perdemos ese trabajo de calle donde están realmente estas realidades, de calle de las mujeres, de sus comunidades y de sus círculos, atendiendo también a si existen o no existen estos círculos de confianza, que es donde realmente vamos a poder intervenir, porque es también un rasgo de oportunidad crear o regenerar, en muchos casos, estos círculos de confianza. En las casas de las mujeres, tal y como nos han contado Mariluz e Iranzu, junto con Ixone, que no ha podido estar, pero que, por supuesto, reconocemos también su aportación en el trabajo que acaban de realizar, en un contexto muy difícil, en un contexto de pandemia, en el que han podido identificar, a través de nueve ejes de trabajo, una serie de puntos concretos sobre los que poder hacer palanca, tan concretos como que son diez, un decálogo que merece mucho la pena tenerlo en cuenta, porque nos va a dar las pistas de hacia dónde deberíamos seguir avanzando. Coinciden muchos de los elementos en las aportaciones que hemos ido escuchando a lo largo de toda la mañana. Intervenciones específicas, también desde políticas públicas específicas, hacer frente al edadismo que sitúa a las personas mayores, y específicamente a las mujeres mayores, en un espacio realmente sorprendente. Y esta pandemia nos ha dado un ejemplo muy claro, ¿verdad? A los niños y a las niñas les convertimos en adultos, les pedimos responsabilidad, y a las personas mayores las infantilizamos. Durante un tiempo en el que les estuvimos diciendo qué, cómo y dónde tenía que ocurrir sus vidas. No existe, decía Mariluz, una identidad colectiva de persona mayor. De hecho, no estamos del todo todavía confortables con la terminología. Podemos utilizarla con cierta naturalidad, pero todavía nos cuesta a veces desprender de la parte más negativa, que pueden tener algunas palabras. Una propuesta en este sentido es generar esta identidad o ayudar a que se genere desde una visión feminista, que nos ayudaría a completar el círculo. Bueno, muchas aportaciones en ese decálogo que os recomiendo que lo reviséis, porque también el material está disponible para que lo podáis llevar. Una red, Saré Morea, una red morada desde Cruz Roja, a partir de las prácticas en las que la organización trabaja y con una ventaja fundamental, si me permitís que haga esta lectura, que es la capilaridad del trabajo voluntario, del territorio, las diferentes visiones y el conocimiento que, como nos recordaba Onince, cada persona tiene de su propia comunidad. Y sobre la aportación que acaban de hacernos desde Amugue, a Mari, a Mama, una manera diferente desde la que mirar hacia las personas mayores y hacia las mujeres mayores. Donde la comunidad paya probablemente tenemos, sin lugar a dudas, tenemos muchísimo más camino que recorrer, porque en definitiva, si me permitís que lo interprete, creo que al final se pone a la mujer mayor en el lugar en el que, al menos desde el respeto, vamos a ser todos y todas capaces de aprovechar la experiencia vital, los saberes, bueno, pues toda esa manera de enfrentarse al mundo que las personas mayores per se pueden, si así lo desean, aportar. Me voy a quedar con un par de preguntas, o al menos con una pregunta que me ha parecido especialmente evocadora y fíjate que ha sido al principio de la mañana con lo que ya me he quedado enganchada con ella. La persona mayor, la vieja, que yo misma y todos nosotros vamos a llegar a ser, no nace en un momento concreto, no aparece con mi cumpleaños cuando cumplo los 45 o cuando cumplo los 65. Tal vez, sin darme cuenta, he ido creando esa mujer vieja desde el principio, desde las decisiones que he ido tomando. Tener esta visión de proceso creo que puede ayudarnos a todos y a todas, desde la intervención, desde los poderes públicos, desde la sensibilización y la visualización de todo lo que hay por debajo en todo esto. Y la pregunta, que es con la que me quedo, es con la que nos hacía Ana y, en efecto, ¿qué tipo de mujer mayor quiero llegar a ser? ¿Cuál es mi deseo? Yo le dedico un poquito de rato esta mañana y todavía no tengo respuesta, pero creo que es una pregunta clave para reconstruirnos desde lo individual y desde lo colectivo, desde lo personal y desde lo político, que a fin de cuentas son casi casi lo mismo. Intervenzioa gaurkoa, nolabait bat egiteko deialdi batzan, habetuzen bitartez jarraituko duzue lanean, eta segurunago urrenguan elkartzen garenean, gako gehiago, hartatz gehiago, gogoeta gehiago, eta segurunik ere, bai, galdera gehiago izango dugula. Ia denon artean, erantzunak ere aurkitzen ditugun. Mila, mila esker, eta horren artean.